Radio 13 presenta Reporte Especial con Elías Luna La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, pero alguna vez fue una gran zona silvestre, un valle con lagos de agua salada y pantanos rodeada de montañas y volcanes activos. A principios del siglo XIV, una tribu nómada llamada Mexica se acentuó aquí y dieron nombre a México Tenochtitlán. Los aztecas fueron una gran sociedad culta y altamente sofisticada, lo que llevó a ser una gran civilización y uno de los imperios más poderosos de América, hasta que llegaron los conquistadores españoles dirigidos por Hernán Cortés. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y su ejército entraron a la capital del Imperio Azteca, México Tenochtitlán. El emperador Moctezuma II lo recibió con gran fervor, pero los españoles no solo llegaron para conquistar tierras, sino también buscaban riquezas. La historia de la conquista de México está llena de anécdotas y leyendas que al paso de los años han sido discutidas por estudiosos de la historia. Uno de estos episodios controvertidos es el llanto derramado por Hernán Cortés al pie del árbol de la noche triste, ante la derrota sufrida a manos de los guerreros aztecas, la noche del 30 de junio de 1520, en Tenochtitlán. La historia nos relata que el 25 de junio de 1520, llegando Cortés, después de haber visto a las tropas de Pánfilo de Narváez en Veracruz, que venían a prenderlo porque se había salido sin permiso de Cuba, después de haber solucionado ese problema, llegó a la Ciudad de México y la encuentra muy silenciosa, porque días antes Pedro de Alvarado había hecho una matanza significativa en el gran templo, el templo mayor. Entonces, dejan que llegue a donde estaban los españoles, junto con Moctezuma, en las casas de Axayacatl, y los cercan para no dejarlos salir. Moctezuma muere en un momento de arenga para calmar a los mexicas y lo apedrean. Y entonces, como ya lo ven perdida, los españoles piensan su huida en la noche del 30 de junio, pero, de acuerdo a la fuente, se dice que una voz de mujer alerta a los mexicas para salir en busca de los españoles porque se van y, en efecto, tuvieron que hacer ellos mismos una salida terrible. Tomaron el oro que pudieron que tenían en la casa de Axayacatl, armaron un poco la calzada que estaba deshecha de Tacuba y salieron como pudieron. Muchos murieron, incluso Bernal Díaz dice que los que se murieron fue porque cargaron tanto oro que la codicia los mató. Cerca de la esquina de la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, se encuentra el aguagüete conocido como el árbol de la noche triste porque, según la tradición, ahí se sentó Cortés a llorar su derrota, aunque hay dudas sobre este hecho. No, no hay certeza histórica. Se puede saber, a ciencia cierta, que sí pasó por ahí porque cuando es la noche triste, que es el 30 de junio de 1520, salen por la calzada de Tacuba porque es la única que les queda libre y seguramente pasó por ahí, por el pueblo de Pupotla, pero en ninguna referencia, ni de cronistas, ni de conquistadores, ni indígena, hay algún dato que nos diga que ahí hizo una parada. Entonces, no sé por qué la gente haya dicho que ahí era el lugar donde se detuvo, pero fuera de eso no hay un dato histórico al respecto. De acuerdo a la historia, este árbol ha sufrido y pasado varias modificaciones, incluso sufrió un incendio. Pues no se sabe, con certeza, incluso para 1870 y tantos, que escribe su libro, Rivera y Cambas, dice, de México pintoresco, menciona que ya para entonces, dice, la fantasía popular ha dicho que ahí Cortés se sentó a llorar, pero ya en 1872 estaba muy deteriorado el árbol, ya le había prendido fuego a un hombre que le echó petróleo y lo encendió, entonces pues quedaba prácticamente deteriorado. Sin embargo, para algunas personas aseguran que existe un gran agogüete, muy antiguo, el cual se localiza en San Juan Totoltepec, municipio de Naucalpan, Estado de México, el cual se comenta es el verdadero árbol de la noche triste, donde Cortés se detuvo aquella noche del 30 de junio. Algunas voces han dicho que realmente el árbol de la noche triste no está en Popotla, sino más bien en Naucalpan, en el pueblo de San Juan Totoltepec, incluso los del pueblo de San Juan, pues alegan esto como reivindicándose, tomando en cuenta que realmente fue el lugar en donde se pudieron haber detenido. Ahí hay un agogüete también muy viejo que se encuentra en una propiedad privada y de la cual dicen que es el árbol de la noche triste, que tampoco se puede comprobar. Algún cronista ha mencionado que ese es el verdadero árbol, pero tampoco se puede comprobar. Lo que se comprueba es que es un árbol muy antiguo, pero no hay tampoco evidencia histórica al respecto, así que queda también en la tradición oral. No existe evidencia para comprobar los hechos que marcan la historia de México, pero lo cierto es que en nuestra memoria existen los símbolos que forman este país. El árbol de la noche triste es un símbolo histórico para todos los mexicanos, lamentablemente el estado en el que se encuentra hoy en día es deplorable, por lo que esta reliquia mexicana se está convirtiendo en tan solo un triste árbol.